En el manga 66 de Dragon Ball Super pudimos ver algo que dejó atónita a toda la audiencia, ya que después de tantos años por fin se nos presentó a Up, el cual es la reencarnación del Majin Buu malvado nacido del deseo de Goku, y gracias a algunos detalles que se nos revelaron en la saga de Moro, pudimos conocer el enorme potencial que tiene este niño, el cual según nos explica Dendei el sagrado Kaioshin, la parte malvada de Majin Buu fue la que se llevó el poder divino del sagrado Kaioshin, y al ser Up la reencarnación del Majin Buu malvado, pues el poder divino del sagrado Kaioshin pasaría a ser de Up. Cabe aclarar que estamos hablando de Ki Divino y no Ki Normal, ya que como vimos en ese mismo capítulo, el Ki Normal realmente ya no es de utilidad, es por eso que el potencial de Up realmente no se basa en fuerza, sino en la cantidad de reservas que tiene de Ki Divino en su interior. Ki Divino con el cual fue capaz de regresar el Ultra Instinto a Goku, solamente otorgándole una parte de su poder. Si tuviéramos que dar un ejemplo, Up sería similar a Naruto, ya que ambos contaban con algo que le otorgaba energía ilimitada en su interior, pero que deben aprender a manejar, y ahí claramente entrará Goku. Yo soy Kino Majo y nos vemos en la próxima.